... Comenzamos hoy nuestro cafeite y ya hemos hablado en las últimas semanas con varios profesionales, sobre todo estuvo aquí con nosotros Gonzalo Torquemada que es especialista en educación de adolescencias, en temas relacionados con ellos. Él nos hablaba del ciberacoso y hoy tenemos con nosotros a Óscar Rabanal que es abogado. Buenas tardes Óscar, bienvenido. Y vas a hablarnos de esa otra parte que tiene implicada, que implica el tema del ciberacoso, la parte legal, qué hacer, cómo actuar, quiénes deben empezar en primera instancia a denunciar esto y cómo hacerlo. Bueno, hay diferentes tipos de acoso, ciberacoso, también acoso escolar, bullying... Son diferentes nombres porque son diferentes formas, ¿no? Sí, son diferentes María José. Yo voy a centrarme básicamente en el ciberacoso sexual infantil, lo que se llama el grooming, que viene de un término inglés que significa acicalando. El ciberacoso vendría a ser como un acoso, pero a través de la red y se da entre iguales, entre dos menores o entre dos adultos, mientras que el ciberacoso sexual infantil siempre se da entre un adulto y un menor de 16 años. Vale, y eso, claro, legalmente se deben seguir unos pasos a la hora de que la persona se dé cuenta que está siendo acosada de esa manera, ¿no? Efectivamente, el ciberacoso sexual infantil no tiene una regulación en España hasta el año 2010. Tenemos que darnos cuenta que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación conllevan una serie de avances muy importantes, pero también conllevan una serie de peligros. Llega un momento que a través de la red se estaban cometiendo una serie de actividades por parte de adultos respecto de menores que no tenían una regulación legal en España. Debemos ser conscientes que el derecho penal conlleva que para que alguna conducta esté penada tiene que estar previamente tipificada en la ley. Entonces, el legislador se dio cuenta de que había una serie de pederastas que estaban intentando contactar a través de la red con una serie de menores y la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se dieron cuenta de que estas conductas no estaban penadas, con lo cual no podían iniciar acciones contra ellos. Claro, había ahí, Óscar, una laguna legal que, claro, pues esto favorecía a la persona que quería poner en marcha este delito y que actuaba libremente. Exactamente, era una auténtica laguna legal. Entonces, en el año 2010, recientemente, el legislador es cuando regula esta conducta del fibracoso sexual infantil dentro del Código Penal, a través de dos figuras que luego, si quieres, las vamos a explicar más detenidamente. Bueno, lo que yo me gustaría explicar es todos los pasos. En casa, claro, hasta que nos damos cuenta que nuestro hijo o nuestra hija está en contacto con una persona a través de la red que, supuestamente, en principio, para nuestro hijo, nuestro menor en casa, es alguien de su misma edad, porque ese mayor de edad se disfraza de una forma que el menor piensa que es uno, un amigo suyo, alguien con quien ha contactado a través de la red, ¿no? Se puede utilizar esa figura de un amigo suyo, pero a veces también se hacen pasar por personas mayores de edad, pero que son personajes conocidos, cantantes. Sí, figuras... Puede ser el cantante que le gustan nuestros hijos, o puede ser el actor o la actriz. Claro. Crean un perfil falso, entonces intentan contactar con ellos. Una vez que... Utilizan el engaño. El engaño, ahí es otro delito ya, y ahí cuando estamos hablando ya, cuando a la persona ya se le descubre, ¿no?, se le puede acusar de varios delitos. ¿Engaño, no?, en este caso... En este caso sería el acoso sexual a través de la red. Sí. Son dos figuras básicas que te las voy a explicar detenidamente. Una sería el que el adulto que contacta con un... Siempre estamos hablando con un menor de 16 años y entonces le propone concertar un encuentro. Vale. Un encuentro con fines de carácter sexual para cometer cualquier actividad penada en la ley, como podría ser la agresión sexual, el abuso sexual, le puede utilizar para que le facilite material pornográfico o introducirle en la prostitución infantil. Claro, pero el menor no sabe... Eso ya sería un delito. El simple contacto con esos fines de proponer y concertar un acuerdo con fines de carácter sexual, ya estaríamos hablando de un delito que va penado con una pena de prisión. De prisión. Y esto se agrava si se utiliza lo que tú acabas de comentar, la coacción, la amenaza o el engaño. O el engaño, claro, porque si yo lo hago a través de un perfil falso, ahí estoy, está mucho más tipificado, diferente, es que yo el menor sepa quién soy. Claro, porque a veces... La edad que tengo, aunque es menor y también está penado, pero ha aceptado a todo esto con su consentimiento y sabiendo con quién estaba quedando, ¿no? La edad que tenía, si es hombre o mujer... A veces también la persona que comete estos delitos también se vale, como hemos dicho, de la intimidación o la coacción. Es decir, previamente ha creado una conexión emocional con el menor. Ha disminuido sus inhibiciones y entonces este puede que le haya facilitado una serie de fotografías o... Vídeos. Y después él le va a amenazar con distribuir o publicar esos vídeos, esas fotografías. Y de ese modo un poco, si se nos permite la expresión, le tiene pillado al menor. Cuando, Óscar, nos damos cuenta que nuestro hijo ha contactado a través de la red con un menor, incluso ha habido la posibilidad de un primer encuentro, ¿qué pasos debemos seguir? ¿A quién vamos si le contamos todo esto? Si somos padres. En primer lugar, lo que no se debe hacer es tratar de facilitar ningún dato más a la persona ni tratar de concertar nosotros por sí un encuentro con esa persona. Para vernos, sí, cara a cara. Para vernos. Los padres del menor. Sino que lo que hay que hacer, evidentemente, es acudir y denunciar a las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado a fin de que a través de la Brigada de Investigación Tecnológica se proceda a identificar a estas personas. Claro, que los padres no teman que, aunque esta persona haya estado encubierta en un seudónimo, con una foto falsa y que sus datos no sean los verdaderos, ¿la policía lo investiga? Porque hoy en día sí se puede descubrir. Claro, existe una brigada de investigación tecnológica y disponen de los medios para saber quién está detrás de un ordenador o de un móvil de esos perfiles falsos de los que estamos hablando en las redes sociales, ya sea WhatsApp o cualquier red social de las que habitualmente utilizamos, y la policía va a identificarlo. Y eso es muy importante porque, evidentemente, la persona que está cometiendo esos actos con nuestro hijo lo está cometiendo con muchos otros niños o niñas. Y, evidentemente, el denunciarlo va a servir para resolver otros casos similares. Casos que no se han denunciado porque, oye, a lo mejor el padre... Mucha gente no lo denuncia, evidentemente. O porque todavía los padres no se han dado cuenta de lo que está ocurriendo. Incluso el menor todavía no ha quedado con esa persona, pero puede estar a punto de quedar. Claro, primero denunciamos a la policía para que investigue y tenemos que buscarnos un abogado con los padres del menor ni debería... No es necesario buscarse un abogado porque, en ese caso, la policía lo investigaría, después lo llevaría al juzgado y siempre, en estos casos, interviene el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal. También puede interviene un abogado como acusación particular, lógicamente. Pero ha habido casos en tu despacho de padres que han ido y que están... Sí, y acompañarles a denunciar a la comisaría de policía a fin de que se investigue y saber quién está detrás de esas comunicaciones con el menor. ¿Qué delitos, qué penas son las que normalmente tipifica el juez para este tipo de casos? Pues, en este caso, estábamos hablando, el primer tipo, que sería el contactar con un menor, siempre hablamos de menor de 16 años. Claro. Si estuviéramos hablando de 17 años, ya no estaría encuadrado ahí, hay como una laguna entre los 16 y los 18 años, porque en España se considera la edad de consentimiento sexual los 16 años. Vale, entonces, 17, 18, ahora lo vamos a comentar, ¿qué ocurriría? Pero vamos con lo del menor de 16. Una figura sería el contacto con el menor de 16 años para concertar un encuentro con fines de carácter sexual. Estaría penado con una pena de prisión de uno a tres años o una pena de multa, dependiendo de la gravedad de los hechos. Claro, eso si solamente han sido fines, si encima se ha llevado a cabo... Si encima se ha llevado a cabo, se le penaría también por los otros delitos. Es decir, si yo concierto un encuentro con un menor y después abuso sexualmente de él, por un lado estaría penado el simplemente contactar con él para concertar eso, y por otro lado se penaría la agresión sexual o el abuso sexual o el exhibicionismo o la pornografía infantil. O sea, se sumarían las dos penas. Se sumarían las dos penas. En el caso de menores, pero que son de 17 y 18 años, el simple hecho de quedar con un adulto para tener un encuentro sexual no puede ser... No sería delito siempre que sea con el consentimiento de la persona de 17 y 18 años. Incluso, claro, si se lleva a cabo ese encuentro sexual, si el menor de 17 y 18 años no dice que ha sido bajo coacción o que no quería... No sería delito. No sería delito. No sería delito. Y es importante porque hasta el año 2015, hasta julio de 2015, la edad de consentimiento sexual eran 13 años. Se ha subido de 13 a 16 años. Menos mal que se ha ampliado. Bueno, yo pienso que ya que no podemos hacer muchas cosas hasta los 18 años, debería ampliarse hasta los 18. O no sé, como por ejemplo el derecho a votar, ¿no? Hay otro tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, el legislador ha querido elevar esa edad de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años. Un poquito más, le vamos a pedir. Un poquito más, probablemente. Porque tenemos hijos, oye. Y luego habría otra figura que sería el... También es una modalidad de grooming que es el que contacta con un menor de 16 años, siempre estaríamos hablando de esa edad, y entonces le embauca para que le facilite material pornográfico el menor. Ajá. O bien le exhibe, el adulto, material pornográfico en el que se muestra o representa a un menor. Vale, ese es otro delito. Es otra modalidad dentro del ciberacoso sexual infantil. Del ciberacoso. Está el menor penado, tenía una pena de prisión de seis meses a dos años. Bueno, la verdad es que es curioso, ¿no? Como hoy en día, a través de las redes, podemos estar ahí metiéndonos en un mundo y en un embrollo, ¿eh? Y en nuestros hijos y sin saberlo. Por lo tanto, ojo, aquí ya lo hemos dicho, con los profesionales de la educación, ¿no? Que han venido a hablarnos de este tema. Tú como representante en este caso legal, ¿no? Tenemos que intentar prevenir, mirar mucho. Hay una labor preventiva, claramente, de control de los progenitores respecto a los menores. Controlar su estado emocional, controlar si están nerviosos por cualquier tipo de contacto a través de la red. Y después, enseñarles que no deben de facilitar ningún tipo de material, ni vídeos, ni fotografías, ni datos personales. Me imagino, Óscar, que habrá habido alguna ocasión padres que han venido a consultarte al despacho de eso, de que intuyen que su hijo está demasiado tiempo contactando con gente y no está segura si pueden ser pederastas o gente que quiera algo malo de ellos. Sí, pero normalmente el menor va a estar en un estado de ansiedad o nerviosismo que muchas veces los padres notan esa sensación porque está siendo coaccionado o está siendo amenazado y entonces los padres sí se van a dar cuenta. Claro, y tú le dices a los padres cuáles son los pasos a seguir. Los padres, lo que sí tienen que tener claro es que es muy importante, no hemos hablado antes de esto, de recopilar todo el material probatorio que se pueda. Es decir, aunque gran parte de las conversaciones y mensajes en determinadas, por ejemplo, el servicio de mensajería de WhatsApp, de este estilo, más o menos eso siempre queda grabado, se puede obtener esa información. Es conveniente guardar las conversaciones, hacer capturas de pantalla, guardar los mensajes para facilitar todo ese material a la policía porque le va a facilitar mucho su labor de investigación de estas conductas delictivas. Fotos, vídeos, todo lo que tengamos. No intentemos decir, bueno, pues ahora borramos nuestro ordenador, quitamos el contacto con esta persona. No, no vamos a tener, a la gente que a lo mejor puede tener vergüenza denunciar esto porque, bueno, ay, es que mi hijo se ha metido en esto, a callar el tema, no. No se debe tener vergüenza. No se debe callar. Y además eso va, lo que decíamos anteriormente, va a facilitar el resolver el caso que estamos nosotros denunciando y muchos casos más porque, evidentemente, los pederastas no atacan solo a un menor, sino que normalmente atacan a cuantos menores pueden. Claro, no lo hace uno a uno. No. Ellos intentan, ocupan su tiempo con varias personas a la vez, ¿no? Claro, tenemos que darnos cuenta que es una conducta delictiva que se realiza desde la casa de una persona, que está un poquito amparada por el anonimato y una falsa sensación de seguridad del presunto delincuente. Claro, y el perfil de esa persona ni hablemos de ella, porque son personas que están psicológicamente mal. Psicológicamente mal, pero que conviven con nosotros y tienen una apariencia de normalidad. Claro, que podemos cruzarnos por la calle. Perfectamente. En Estepona se han dado casos. Sí, y en todos los sitios. En todos los sitios, ¿no? Cuando hay una redada por estos temas, normalmente suelen caer muchos pederastas en toda España, están relacionados entre ellos, distribuyen entre ellos el material pornográfico de menores, en fin. Lo primero que tienen que hacer en casa los padres es controlar mucho el tiempo que sus hijos están conectados, porque hoy en día se puede controlar, pero claro, es que a través de un móvil entramos en internet. Es difícil, sí. Es difícil, están tiempo en el instituto, en la calle, tal, pero sobre todo controlar si tu hijo ha cambiado de actitud, ¿no? Ahí es donde nos damos cuenta. Sí, y sobre todo yo creo que hasta cierta edad determinados niños o niñas no deberían utilizar móviles, porque hoy en día la utilización del móvil es acceder a la red. Y acceder a la red es acceder a todos los peligros que conlleva la red. Hombre, yo pienso ahora, y un poquito es un símil, pero adaptado a nuestros años, ¿no? Lo primero que hacíamos cuando teníamos un diccionario en nuestras manos o una enciclopedia o algo así, mirábamos palabras así que... Así era. ...malsonantes, ¿no? Por no decir, bueno, palabrotas. Mirábamos qué significa esto, qué tal. Siempre íbamos a lo que sabemos. Pues los niños hoy en día igual, pero encima con todo lo que tenemos de avance en nuestras manos, ¿no? Sí, hoy en día el mundo es mucho más peligroso, porque antes él, también tirando de ejemplo antiguo, el pederasta, ¿dónde acudía? Acudía donde había menores, los menores estaban en el colegio, o estaban en las guarderías, salas de juegos, pero hoy ¿dónde están los menores? Los menores están en la red, el peligro está en la red, evidentemente. Pues, Óscar, y claro, vosotros los abogados habéis tenido también que un poco reciclaros con este tema, ¿no? También avanzar y por eso... Se ha reciclado todo el mundo, desde el legislador creando estas conductas delictivas que no existían y nosotros, los jueces, las fuerzas y el cuerpo de seguridad del Estado y un poquito todo el mundo. Todo el mundo, esto hay que ir avanzando y progresando según lo que vaya tocando, ¿no? Y además, evidentemente, esto va a ir evolucionando y las tecnologías de la información y la comunicación no sabemos dónde pueden llegar a parar. Por lo tanto, no hay que dejar de estudiar. No hay que dejar de estudiar y no hay que dejar de prevenir esas conductas y castigarlas y hacer todo lo posible porque no se repitan. Claro, y con penas duras para que, oye, pues que se nos quiten la gana de hacer tonterías y menos con menores. Y yo lo que veo muy importante y que tú has comentado anteriormente es el hecho de denunciar. Denunciar. Porque estamos ayudando a nuestros hijos, pero estamos ayudando a los hijos de los demás, de toda la población. Sí, porque yo pienso que a veces la familia es conocida en el pueblo o el chico no quiere porque mamá que vergüenza, que luego en el instituto me van a decir, se van a enterar. Yo creo que ahí el menor tiene que estar tranquilo porque eso no va a salir del entorno, puesto que se protege muchísimo la figura del menor. Nadie va a saber qué le ha pasado a ese menor porque la policía... Sí, la figura del menor está totalmente protegida en España. Protegido porque tanto la policía como los jueces y los abogados, ahí tenéis secreto de sumario más que nunca. Se tiene con un adulto o con un menor más todavía, ¿no? Y los padres que no tema porque podemos estar ayudando, lo que decía Óscar, a otras familias que sin saberlo estén pasando por lo mismo. Pues Óscar, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Como siempre, si queremos hacerte una consulta, vamos a decir la dirección de tu despacho. Sí, yo tengo mi despacho en la calle Vasco Núñez de Balboa, número 3, tercero D de aquí de Estepón. Bueno, pues ahí está, Óscar, para ayudarnos y para, sobre todo, si alguien tiene una duda, vamos a resolverla antes y no vamos a quedar con la incertidumbre en casa, ¿no? Exactamente. Pues gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Nosotros vamos ahora a una información que preparamos desde informativos y enseguida otros temas.